hola hola qué tal bienvenidos a este su canal en esta ocasión les traigo esta bellísima decoración de tema navidad espero que les guste y si quieren ponerla en práctica para estas fechas navideñas está hermosa esta decoración todas las figuritas que están en la parte de arriba todas fueron hechas a mano en fondant el santa claus el hombre de nieve los regalitos y también el venado el único que no es hecho a mano es el pino ahorita van a ver cómo lo hice gracias y bendiciones cualquier pregunta me pueden dejar ahí comentarios bendiciones y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.